El amor será nuestra salvación, como ponerle cura. Apoyo el paro de maestros porque creo en la importancia de la educación en Colombia. En un momento en que la educación se está profesionalizando, se está economizando, parece que la función del maestro es cada vez más importante. Parece que lo que hacen los maestros es crear país, crear patria, crear igualdad. Por eso, con toda la razón, están saliendo a las calles a protestar y los estamos apoyando desde acá. Este es un saludo muy especial de parte de la Red de Estudios Críticos Latinoamérica para todos los docentes y educadores que durante estos días están manifestando, están marchando. Creemos que es la vía por la que debemos reclamar la dignidad del sistema educativo y más allá de lo que los medios de información están manipulando, sabemos que es la oportunidad también para vivenciar todas las grietas que tenemos en la educación y principalmente en la región también. Resistencia, compañeros, y fuerza, mucho ánimo desde la Red de Estudios Críticos Latinoamérica. Estamos acompañando su lucha y su resistencia, queridos profesores. Soy hijo de una docente y hice todas las entremencias que han tenido desde un nuevo gobierno que no valora el trabajo que ustedes hacen. Creo en una educación igualitaria, creo que la educación es la salida para lograr y mejorar las brechas sociales. Ánimo, compañeros. Desde la Red de Estudios Críticos Latinoamérica enviamos un saludo a los profesores que hoy se encuentran en manifestación. Nos encantan estos escenarios de articulación y no solo llamamos a los profesores, sino a los estudiantes, al movimiento estudiantil, a los profesores universitarios, a unirse en esta justa lucha por la educación, por la transformación social y vamos con toda por construir una educación de calidad y transformar nuestras realidades más inmediatas. Así que adelante, compañeros. El pueblo no tiene por qué sufrir las consecuencias, una falsa herencia llena de inconsciencia. 14 de julio de 1540, nace Buenaventura, fuerza y su resistencia. Apoyo al paro docente porque para que el proceso de paz en Colombia pueda tener lugar es necesario repensar la educación. Y repensar la educación en Colombia es darse cuenta de la importancia de la educación pública. Es darse cuenta de la importancia de las condiciones dignas laborales que debe tener todo docente para poder educar a los ciudadanos colombianos. Y es importante entender que para que Colombia, de una vez por todas, deje de ser un país sumamente desigual, no solamente tiene que generar una redistribución de la riqueza, sino que también tiene que generar una redistribución de la educación. Y la redistribución de la educación solamente se puede hacer en los espacios públicos. Por todo esto, apuesto el paro docente. Presente, presente, presente. ¿Por qué marchamos, propio? Nosotros marchamos por una financiación de la educación, por más recursos para la educación pública. ¡Felio! ¡Felio! Vamos.